Hoy me despido llorando, Roque Santu Pelegrino, echamos tu bendición a Dios glorioso divino. Al sur de nuestra patria Bolivia se encuentra Tarija, una ciudad llena de cultura, historia y tradición. Cada año, en los meses de agosto y septiembre, Tarija se viste de gala para celebrar la fiesta grande de San Roque, santo patrono de todos los tarijeños, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2021. Esta fiesta es un homenaje a San Roque, protector de Tarija. Con procesiones adornadas por las calles, los chunchos promesantes otorgan música, danzas y coloridos trajes, con sonidos de tamboreros y quenillas que muestran su fe y devoción. La fiesta grande de Tarija, también es una celebración de la cultura y las tradiciones, con exposiciones de artesanías y deliciosas comidas típicas propias del lugar. Las noches se iluminan con fuegos artificiales, llenando el cielo de colores y alegría. Más que una fiesta, es un símbolo de unidad y esperanza para todos los tarijeños. Ven y sé parte de esta maravillosa celebración. Fiesta grande de Tarija, un patrimonio de todos. Te esperamos en Tarija, Bolivia. No te lo pierdas. Unidos, rumbo al Bicentenario, Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización.